hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y es que los famosos le dieron una vuelta colosal al resultado y con 10 a 7 en un marcador se quedaron con la fortaleza y tal y como lo dice el título de este vídeo carmelita la coneja roja humilló a las chicas de hexatlón a la mejor supuesta tiradora de hexatlón la cual no le vio hoy ni las luces no le sirvió ni para el arranque sniper vamos a comenzar paso a paso y es que yo creo ojo la verdad aún así yo sigo creyendo que evelyn es la candidata más fuerte a ganar hexatlón pero esto le pasa por confiarse yo lo había dicho en ocasiones anteriores evelyn guijarro si probablemente sea la que tira mejor y la que tiene más puntería y es más certera pero a veces como que ya se había relajado como que ya no le ponía tanto esfuerzo en los circuitos no le importaba llegar un paso atrás porque sabía que en el tiro podía definir todo pero el día de hoy no vieron ni las este orejas de la coneja roja que les pasó por encima una y otra vez inclusive ellas mismas lo reconocieron evelyn fue la primera que dijo nos ganó a todas y dos veces a modo pues de risa ya no quedaba de otra la verdad es que hay que aceptarlo salió inspirada todos se lo dijeron se cansaron de repetírselo y es cierto carmelita la verdad es que me sorprendió bastante lo que hizo y no nada más a mí a todos y yo creo que también a ustedes que están viendo este vídeo los que vimos hexatlón pues pensamos que la verdad las cosas iban a salir muy mal porque lo hemos visto que si se cansa bastante y ahora que está ella sola pues imagínense de por sí nunca fue como que la mejor del equipo rojón vaya nadie creía que iba a ser ella la última chica de los famosos en quedar en hexatlón en lo personal yo no lo creía yo siempre dije que carmelita iba a salir mucho antes que sudi y miren lo que son las cosas carmelita se echó el equipo al hombro como lo dije en el avance anda totalmente inspirada y de mano de ella quien aportó 6 de 10 puntos ella se solita pues casi casi le pueden adjudicar la victoria lo más importante aquí es el momento que vive es cuestión de ver hasta dónde le alcanza para llegar este grandioso momento que atraviesa en hexatlón porque del otro lado un pato y un aristeo que la verdad a ellos los he visto muy a la baja aristeo podrá llegar todo pues sacar toda la ventaja del mundo del circuito pero simple y sencillamente a veces decepciona bastante en los tiros y el pato pues el pato lo que tiene es que es constante y cuando encuentra el tiro cuando encuentra cómo hacer las cosas lo hace bastante bien a veces él descifra muy bien los tiros pero otras veces si no se le da simple y sencillamente no puede hacer nada pero tú qué opinas crees que carmelita siga en esta buena racha hasta dónde le alcanzará le alcanzaremos a ver pues peleando el duelo seguramente en la final con otra chica azul o será final de azules tú que opinas déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios aquí vamos a dejar este vídeo y no se me enojen los fans de los azules la verdad es que como lo repito pues si me dio risa así fue pues para bajarle a lo mejor un jalón de orejas a la pecas como le dicen ahora los azules y pues aquí vamos a dejar el vídeo si te gustó te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión bye